¿Qué tal amigos de Bocho Atalacha? En esta ocasión veremos estos consejos para preparar tu bocho para salir a carretera. En las épocas vacacionales hay muchas personas que aún suelen viajar en sus coches y entre esos coches está nuestro bocho. Sin embargo, uno de los principales temores de los bocheros, principiantes o que no han salido a carretera en su bocho es quedarse varado en la carretera a causa de alguna falla. Pero como cualquier otro auto, el bocho te llevará y traerá de regreso a casa sin problemas siguiendo estos sencillos consejos. Veamos de qué se tratan. Uno de los aspectos más importantes que se deben de tomar en cuenta a la hora de decir viajar en el bocho es conocer la condición general del auto. Por lo regular, mientras más tiempo has tenido tu bocho, ya sabes qué reparaciones o mantenimientos le has hecho, el consumo o rendimiento que tiene, los pequeños detalles que le faltan como luces, etc. y en sí la condición general del bocho. Este consejo nos sugiere que si tienes poco tiempo con tu bocho no puedes viajar, pero sí hay que dar una muy buena revisión de todo a todo antes de viajar si es que lo acabas de comprar a un desconocido. Por otro lado, hay casos en los que acabas de comprar tu bocho, pero ya conoces las condiciones en las que se encuentra, ya que su anterior dueño era amigo o conocido tuyo. En resumen, mientras más conoces las condiciones de tu coche, más confianza puedes tener en emprender el viaje. El bocho, como cualquier otro coche, necesita de mantenimiento para funcionar óptimamente. Sus afinaciones, revisiones de suspensión y frenos son parte de ese mantenimiento. Al momento que decides viajar en tu bocho, es mandatorio que al motor le realices una afinación mayor, es decir, cambio de aceite, bujías y sus cables, tapa de distribuidor, rotor, filtro de aire, filtro de aceite si aplica en tu caso, y filtro de gasolina si este ya tiene más de 30.000 kilómetros. Claro, todo esto se debe realizar si el siguiente mantenimiento está próximo a realizarse, es decir, si ya transcurrieron los kilómetros que debiste haber recorrido desde tu último cambio de aceite o filtro de gasolina, por ejemplo. Viajar con el carro recién afinado no solo te ahorra combustible, sino que también reducirá las posibilidades de alguna falla. Algo que suele fallar en los bochos durante viajes largos es el retén del cigüeñal. Si jamás se lo has cambiado o ya pasó un tiempo considerable desde la última vez que se lo cambiaste, vete a la segura y mándalo cambiar para prevenir la falla de esta pieza. Para reemplazarlo es necesario retirar el motor. La transmisión también se debe revisar. Las machetas no deben estar rotas ni flojas y deben reemplazarse en caso de que presenten problemas, y también debes rellenar su nivel para una óptima lubricación. En el caso de los frenos, retira los tambores y los calipers o mordazas en el caso de los frenos de disco y revisa el grosor de las balatas de frenado. Si se ven muy delgadas, será mejor que las cambies. Las mangueras de frenos en las ruedas delanteras y las mangueras de las líneas de las ruedas traseras que se encuentran junto a los cuernos que sostienen la transmisión deben estar libres de cuarteaduras y en caso de que presenten esta condición deben de ser reemplazadas. Los cilindros de frenado en las ruedas con frenos de tambor no deben presentar fugas y en el caso de los calipers o mordazas para freno de disco, deben de estar accionando los dos pistones correctamente en cada una de ellas. En caso de haber fugas o fallas, hay que reemplazar los cilindros y recondicionar los calipers o mordazas en los casos de freno de disco. El sistema de frenos debe estar libre de aire y en caso de que presentes un pedal que se siente esponjoso o que tienes que bombear para que frene, etc. debes purgar los frenos y en dado caso, reemplazar la bomba de frenos si es que los demás componentes como cilindros de rueda, calipers o mordazas, mangueras y líneas no presentan fugas o fallas. Ya que revisaste de todo a todos los frenos, realiza su ajuste. Recuerda que los frenos de disco no requieren ajuste y en el caso de los frenos de tambor, el ajuste siempre es moviendo la estrella de ajuste hacia abajo en el ajustador izquierdo y hacia arriba en el derecho. En los tambores delanteros esto es igual, solo que los ajustadores se encuentran a 90 grados con respecto a los traseros. Las ruedas deben dar de media a una vuelta completa para que constates que quedaron bien ajustadas. Para el caso de la suspensión, es recomendable cambiar los cuatro amortiguadores si es que los que trae tu bocho actualmente tienen por lo menos dos años de uso diario. Revisa que no tengan fugas o manchas de aceite, asimismo que sus bujes de goma estén completos y sin cuarteaduras o que aparenten estar desechos o rotos. Cualquier desperfecto en el amortiguador, este debe ser reemplazado y de preferencia reemplazalos por ejes. Por ejemplo, si solo uno de los dos de adelante presentó falla, cambia los dos de ese eje. El siguiente punto a revisar en la suspensión son las rótulas. Como ves en pantalla, inserta un desarmador para hacer palanca y si notas juego, es menester cambiarlas por mera precaución. De preferencia, cambia las cuatro y no solo las afectadas, pues hacer esto solo hace que tu inversión sea en vano porque el resto de las piezas ya desgastadas hará que tus nuevas rótulas se echen a perder rápidamente. Un punto más a revisar en la suspensión son los valeros delanteros. Si notas juego colocando tus manos como ves en pantalla, debes ajustarlos o bien reemplazarlos. Hay una liga en la descripción de este video para que veas cómo se hace para revisarlos y cambiarlos. En las ruedas traseras, asegúrate de que no haya fugas de aceite de la transmisión, pues las fugas de aceite merman las balatas. De igual manera, en la descripción de este video encontrarás una liga de uno de mis tutoriales para cambiar el retén de las ruedas traseras. El último punto a revisar en la suspensión es el juego en la dirección. El volante debe hacer responder a la dirección en todo momento. Si sientes que hay juego en el volante, retira la tapita en el lado del conductor detrás de la llanta de refacción. Afloja la tuerca de seguridad con una llave de ojo de 17 milímetros y con un desarmador plano gira el perno hasta que sientes que ajusta. Aprieta la tuerca, pero cuida que el perno no se gire de más al apretarla. Si el juego persiste, quizá la pieza conocida como galleta está dañada y se cambia retirando el tanque de gasolina. También asegúrate que la abrazadera que ancla la caja de dirección no esté floja. En cuanto a las llantas, mientras más nuevas estén, mejor. Si ya tienen por lo menos 3 años de antigüedad y aunque tengan buen dibujo, es posible que presenten cuarteaduras, la cual las hace candidatas a ser reemplazadas, pues el caucho con el tiempo se degrada, así que revisa muy bien tus llantas y de ser posible, cambia las que presenten daños e igual que los amortiguadores, cambialas por ejes, ya que traer llantas de marcas distintas en cada rueda hace que el agarre y la estabilidad no sean muy buenos. Poner las nuevas es tu mejor opción. No optes por llantas usadas, aunque sea más costoso, pues nunca se des demasiado precavido a la hora de tomar medidas de seguridad. Si tus llantas están en óptimas condiciones, revisa su presión de inflado y de igual manera revisa la presión de inflado de tu llanta de refacción. En el caso de las llantas de medida original 155-65-RIN-15, la presión de inflado de las traseras debe ser de 28 libras y las delanteras 26, aunque puedes agregar un par de libras más dependiendo del peso total que llevará el carro. La presión de inflado en llantas de diferentes medidas varía según lo recomendado por el fabricante. Yo en vivo 8 traigo 195-65-RIN-15 en las cuatro ruedas y las inflo a 30 libras atrás y 28 adelante. Las ruedas delanteras siempre van un poco más desinfladas para compensar el agarre y la estabilidad debido a la falta de peso en esa área del coche. Por último, revisa que todas tus luces funcionen correctamente y carga fusibles de repuesto. Carga herramienta básica en el bocho, llave de 10 y 13 milímetros, pinzas o alicates, desarmadores, gato y cruceta, aunque no te limites a eso, mientras más te puedas llevar, mejor. En cuanto a refacciones, carga siempre con una banda, un cable para el acelerador y uno para el clutch o embrague. Lo que hayas quitado en tu afinación mayor, ya sea tapa de distribuidor, rotor, bobina, platino y condensador, etcétera, cárgalo como repuestos que seguramente no llegarás a utilizar, pero que te podrán sacar de apuros si acaso se te llegara a presentar alguna emergencia. Asimismo, carga con una pequeña botella de líquido para frenos y un litro de aceite para motor. Protege a tu familia y a tu inversión. Si no tienes tu coche asegurado, busca una aseguradora que más se acomode a tu presupuesto y que pueda ofrecerte una cobertura amplia con asistencia vial y servicio de grúa. Nunca se está exento de algún accidente o alguna descompostura que definitivamente no se puede arreglar en el lugar de lo sucedido. Este consejo es tan importante como el de revisar tu coche antes de salir de viaje. Ya sea la primera o la enésima vez que lo hagas, siempre ten en mente que viajar en un coche es una gran responsabilidad, pues tu vida, la de tus acompañantes y la de las demás personas que transitan al mismo tiempo que tú en las carreteras están en juego dependiendo de tu habilidad y experiencia como conductor en trayectos largos. Recuerda siempre lo siguiente, respeta siempre los límites de velocidad. La carretera no es una pista de carreras ni la máxima velocidad que aparece en el velocímetro de tu bocho o cualquier coche es la velocidad a la que debes de ir en carretera. Por otro lado, tampoco debes de circular a velocidades muy bajas. En promedio, lo mejor es circular entre 90 y 110 kilómetros por hora si no deseas ir tan despacio, pero tampoco tan rápido. Circular muy despacio puede provocar que otros conductores que circulan más rápido se aglomeren detrás de ti por tratar de rebasarte y provocar algún accidente, pues no podemos asumir que todo mundo viene alerta. Recuerda que hay muchos conductores que sí creen que la carretera es una pista de carreras. Usa siempre tu cinturón de seguridad. Todos, sin excepción en el coche, deben usar su cinturón de seguridad, a menos que, en el caso de los bochos, no cuente con ellos en los asientos traseros. Está demostrado que el cinturón de seguridad ayuda a salvar muchas vidas. Enciende tus luces y concede cambio de luces. Ante cualquier situación de inclemencia que dificulte la visibilidad, por ejemplo la neblina o la lluvia, enciende siempre tus luces principales. En la noche, no deslumbres a los que circulan en sentido contrario o te rebasan y circulan adelante de ti. Cambia a luz baja en cuanto veas a otro conductor. Usa siempre las luces direccionales. Las luces direccionales deben ser utilizadas para señalizar cambios de carril o al tomar salidas en la carretera sin importar la hora del día. Circula siempre en tu carril derecho. En las carreteras de dos carriles, conduce siempre por el carril derecho y utiliza el izquierdo solamente para rebasar. No manejes cansado ni bajo el influjo de alcohol o drogas. No seas el típico valiente que se la juega sin necesidad y expone la vida de propios y extraños a su alrededor. Bueno, pues hemos llegado a la parte final de este video y estoy seguro que estos consejos serán de gran ayuda para realizar tu viaje y regresar con bien a casa. Una vez que regreses, es recomendable que vuelvas a cambiar el aceite únicamente, simplemente para conservar un poco más tu motor. Pásatela de lo mejor en compañía de familiares y seres queridos, te desea de corazón tu amigo Bocho Talacha. Síganme en la red social de su preferencia buscándome como Bocho Talacha y no olviden suscribirse a este canal y hacer un donativo voluntario haciendo clic en la pequeña i que aparece en este video para mayor información. Hasta pronto.